Lo tengo que decir porque la tengo acá, boludo. Sí, sí. O sea, el señor jurado Ricardo Ford y Graciela Alfa, ¿no? Ellos no pueden hacer una crítica, una crítica constructiva porque estamos nosotros en el, en, digamos, en la sentencia. O sea, ellos se la agarraron a opinar antes. Cosa que no tienen que hacer esa. En una sentencia no tienen que hacerla. Se enojó la mole. Esperá, no le gustó lo que dijo Ricardo. Yo quiero aclarar una cosa. No, 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 para, para. No me tapo, estaría el peor. No es que no me guste que lo que dijo Ricardo Ford, porque bailó bárbaro, me encantó como bailó, me encantó. Y lo que dijo, me pasó algo. Pero me parecía que no era el lugar y el momento para decirlo en una sentencia. ¿Puedo decirlo? Bueno, más allá de las, digamos, porque así como fui el, digamos, estoy tratando de equilibrar una situación que vos mismo sos partícipe, porque lo has dicho al público. Yo creo que lo que acá hoy se necesitó hacer un descargo y estuvo bien. Yo lo voy a aceptar. Pero voy a decir dos cosas para las dos parejas que están en pista. En primer lugar, las dos parejas me encantan por diferentes motivos. Y no me importa lo que opinan mis compañeros, sino que esto es una opinión de Pachano. Más allá del virtuosismo de baile y el talento, lo que más me gusta de este certamen es que hay alegría en la pista, que hay buena onda, que hay una energía de familia, de amistad y de positividad. Y que no importa lo que sea ahora lo unánime de la historia, sino lo que me parece que empezamos a tener un teléfono complicado para varios que van a empezar a participar en este concurso. O sea... No entendí. Sí, bueno, después lo vas a entender. Es una opinión mía telefónica. Es una mía telefónica. Telefónica, digo, telefónica. Todo bien, yo te banco el mal día, pero no me cagues a pedo. No, no. Desde la mañana me vienen cagando a pedo. Él me quiere presentar mina, no me vienen. Estoy hecho pelota. Andá, Marcelo. No, no, Marcelo, no me malinterpretes. Se están dando cuenta de que soy un idiota. No, no. Mirá, si hay algo que tenés en claro de parte mía, que jamás estaría en esa posición. Después de 21 años que nos conocemos. Simplemente lo que estoy diciendo es que también tengo una bronca y acepto... ¿Conmigo? No, no, no. Tengo una bronca de una opinión que está coincida con la mole-moli. Déjame hablar porque si no, ustedes ya hablaron. Un reemplazo. Y entonces me parece que le estoy dando una devolución a él que me parece interesante para mí. Para las dos parejas que quedan ahora, para saber quién se queda y quién va al teléfono. Y lo que dije del teléfono simplemente me parece que esto que voy a decir es por ese carisma que va a suceder a partir de este momento. Nada más que eso. Déjame contestarle a la mole. Tenés razón. Tenés razón. No debía haberlo hecho. Dale, está bien. Porque también lo discutí con mis compañeros. Pero creí que si no lo hacía en este momento no se iba a escuchar. Y yo creí que debería escucharse con el silencio que se escuchó y que ella lo tome con el respeto que lo tomó. Pero tenés razón. Está bien. No debería haberlo hecho. No era el momento. No era el momento. Te voy a poner el disculpo mañana. No, no, está bien. No, está bien, está bien. Te doy la razón que no lo había hecho en este momento. Perdón, perdón. Pero también considero... No se va a volver a hacer. Pero también considero que yo merecía decirle eso a Silvina y que ella quería que escuchar, tenía que escucharlo con la serenidad que lo escuchó en ese momento. Pero es un certamen. Tal vez se lo decía después, no se iba a escuchar como se escuchó ahora. Y quería decirlo. Nada más, realmente me equivoqué, tendría que haber esperado. Más, terminé de hablar porque si no se pierde mi concepto. Entonces, eso es para uno de los participantes. Y para el otro participante, que hoy tuvo una devolución previa, porque además conozco la trayectoria, es una excelente bailarina, con un bailarín de primera, me parece que lo que sí voy a corregir, más allá de lo que se va a decir ahora, como quién queda y quién se va al telefónico, es que me gustaría que a partir de este momento bailáramos y no agrediéramos, y lo que diga Graciela Alfano, Ricardo Ford, Pachano, Reina o Carmen, sea aceptado de una manera educada, te guste o no te guste, porque lamentablemente somos el jurado de esta... No importa si estamos calificados o no, eso es una opinión que la dejás para afuera del concurso. Yo lo único que quiero decir para ser ecuánime, porque si no entramos en un chusmerío que no me interesa ser. ¿Querés decir algo? Coincido con vos, Aníbal, como te dije ayer, la verdad que a mí me parece que nos tenemos que tratar todos con respeto y como dijiste antes, está mi papá, es todo un ambiente de familia, es divertirse, todos los que estamos acá amamos lo que hacemos, aparte de nuestro trabajo, yo lo siento con el alma y la verdad que quiero divertirme. Y realmente es como decís vos, ustedes cinco están ahí y nos pueden poner un uno, un dos, un diez, lo que quieran. Y a mí no me parece mal y no lo juzgo y nunca lo juzgaría, simplemente que yo me siento muy afectada cuando me bajan la calificación por un tema personal o porque me río o no me río después de que haya bailado. Bueno, esperemos que esto sea un cambio. Esperemos que sea un cambio. Esperemos que sea un cambio, que nos tratemos con respeto. Me alegro de haberlo hecho porque lo que cambiaste gracias a eso fue increíble. Y agradezco haberlo hecho y no me arrepiento porque lo que has cambiado fue algo increíble. Gracias a lo que te puse yo. Espero. Perdón, Carmen quería decir algo también. Espera un minutito porque Carmen... No, digo que no se va a repetir porque como es un certamen y están en un duelo y es secreto el voto, estamos por algo entre los cinco, nos reunimos y decimos si se hace unánime o no es. Yo creo que esto no tendría que repetirse, nada más. Eso solo quería decir. Estoy aprendiendo, sigue, perfecto. No se va a volver a repetir. Perdón, lo que tengo que decir es que hay un reglamento donde los participantes deben tener una conducta. Por ejemplo, esto tiene un reglamento como el fútbol. Si un jugador de fútbol en este momento le ha hecho una puteada a un referee o a un juez de línea, tiene una sanción. De la misma manera, nosotros como jurados estamos haciendo una tarea diferida que es mirarlos y darles. Y los participantes tienen que tener una educación acorde con la que tenemos nosotros. Si no, deben pedir disculpas y eso es lo que corresponde. Y si se baja un punto por inconducta, eso está dentro del reglamento. Lo mismo que está dentro del reglamento y que uno como jurado puede hacer, dale solamente la nota sin ninguna devolución. Eso está dentro del reglamento. Bueno, ¿qué dice Fede? No, lo que quiero saber es, digo, no, no, para hablar del reglamento, yo lo que digo es, en general, más allá del reglamento, porque no es un reglamento que está escrito y todos nos atenemos, lo que tratamos de hacer siempre es que el jurado... Un minutito, Graciela, no, no, es solamente, ahora te dejo hablar. Solamente que los participantes tengan una devolución de parte del jurado para saber qué tienen que mejorar y lo que se ha hecho en este certamen, que en algún momento, si alguno no está de acuerdo, pueda preguntar algo y decirlo. Lo que pasa es que acá hay un reglamento que es de uso y costumbre. En los usos y costumbres, cuando estaba el señor Gerardo Sofovich acá, que creo que la destinataria fue la señora Carmen Barbieri que estaba participando, Sofovich no le daba la nota ni Moria ni Jorge Lafauzi. Perdón, perdón, pero no me miraban cuando bailaba tampoco, bajaban todos la cabeza menos vos. No, yo sí, yo te miraba... Yo bailaba y no me miraban. Bueno, no me miraban y entonces fue por eso que hubo tanta pelea. Pero bueno, ya pasó, ahora me miran cuando no bailo. Está todo bien, vamos a... Y Reina, perdón, ¿qué quería decir Reina? No, no, yo lo único que quería decir es que si bien queremos todos manejarnos dentro del respeto, este es un certamen donde las emociones saltan de tal manera que podemos ver una mujer con toda la experiencia de Graciela descompuesta, podemos ver una participante agraviada haciendo una devolución. Entonces, que más allá de que queremos respetarnos, no siempre lo logramos y me parece que bueno, que también hay que llevarlo con más liviandad. Yo lo que quería decir desde hace un rato, lo que pasa es que se fue desdibujando el momento, le quería decir a la Mole y a su coach que el 1, 2, 3 se vio, Mole. Solamente no tenés un buen oído, chicas. Felicitaciones. Lograron que haga el pasito básico y también le quiero agradecer porque yo tengo mi corazón puesto con él, a José María, que haya hecho el gran esfuerzo que te vi bailando tan bien. Me hubiese gustado verte en esta pista. agradecerte todo lo que hiciste para participar y a vos, Silvina, que sos una grosa y los defectos que vos reconociste haber visto en el tape por los que yo te bajé dos puntitos, hoy no estuvieron. Yo simplemente quiero pedirte disculpas, Tinelli. Pedirte disculpas si te molestó algo que dije. Me pareció que el mal humor tenía que ver con adelantar una situación. Y creo que esto es lo que quería decir para los participantes. Liz Torti, te quiero mucho. Sos un copado. Es una bailarina impecable. Impecable, milagros. La conozco desde que era muy chiquita y bailó conmigo en la escuela de Valeria Lynch. Así que espero que para todos los participantes esto sea una alegría y una fiesta que para eso estamos convocados en este concurso. Muy bien. Y por unanimidad. A ver, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Está molesto? No, no, para nada. No, quiero decirle que esto es lo que tendría que ser. Esto es un juego que tendría que divertirse. Hinchar las bolas, joder, estás a hacer lo mejor posible acá. Quizás cinco jurados, hay que repeten los jurados. A mí me pusieron otro. Yo tuve de acuerdo con las notas que me pusieron. Y gracias a esas notas yo con la cola y la velaña traté de mejorar. Hizo lo que tiene que ser, un poco de alegría. Y vos dejaste también un poco de las bolas con los puteros. La culpa es tuya. Todo le echan la culpa a los jurados, pero el que ama todo el putero es su voz.